Vamos a escuchar al ministro de salud, Fernando Ruiz, pero antes de escucharlo, quiero que vean ustedes el testimonio de las acciones que se han emprendido para garantizar el suministro de oxígeno en nuestro país en esta semana o en estas semanas que serán las más retadoras a nivel mundial con respecto a la pandemia. Colombia atraviesa su máximo nivel de ocupación de UCI en lo que va de la pandemia y de su historia. Con corte al 26 de abril, de las 12.667 camas con las que cuenta el país, 10.382 se encontraban ocupadas. Además, la necesidad de abrir camas en otros servicios, con la consecuencia de una utilización mucho más alta de oxígeno. Todo eso ha puesto el suministro de oxígeno en nuestro país en un alto nivel de estrés. Aunque Colombia cuenta con una amplia capacidad de producción de oxígeno y aire medicinal, se ha advertido un incremento en el uso de este gas, pasando de 330 toneladas por día en febrero de 2020 a más de 500 toneladas por día en abril de 2021. Este es un incremento cercano al 75% en el consumo de oxígeno, tanto de uso medicinal como industrial, lo que quiere decir que los fabricantes en este momento están haciendo el esfuerzo para atender la demanda. Para mejorar el abastecimiento de oxígeno en el país, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Ministerio de Comercio, el Departamento Administrativo de Presidencia y el INVIMA, vienen desarrollando acciones en dos frentes, incrementar la oferta y modular la demanda. Es así, como para aumentar la oferta, se concertó con las empresas que toda la producción se delive al uso medicinal. Además, se expidió un acto administrativo donde está la suspensión o el diferimiento del arancel al oxígeno y a los concentradores de oxígeno. También usaremos el oxígeno líquido producido por la industria del acero y las instituciones de salud pondrán en funcionamiento las plantas de producción local. Para modular la demanda, recibimos el aporte de la Asociación de Medicina Crítica y la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, con recomendaciones de manejo basadas en cumplimiento de objetivos de oxigenación del paciente crítico, diferimiento de los procedimientos electivos que requieran oxígenos, tales como cirugías, y la verificación de la integridad de las redes de gases medicinales para evitar las pérdidas. Un saludo para usted, señor presidente, y para todos los colombianos. Como lo presenta efectivamente el video, estamos en una situación realmente crítica de consumo de oxígeno. Nosotros tenemos en Colombia que la producción de gases es de 618 toneladas por día, que incluye tanto oxígeno líquido como oxígeno gaseoso. Y que se utiliza tanto para usos medicinales como usos industriales. Esta cantidad producida en Colombia nos podría dar una capacidad de atención de 21 mil 600 camas de cuidado intensivo, más de las que tenemos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que tenemos un consumo grande en otras unidades hospitalarias que no es cuidado intensivo. Y también tenemos un consumo muy importante en servicio domiciliario, así como todavía en algún uso industrial. Frente a eso hemos tomado medidas que tienen que ver con aumentar la oferta y modular la demanda. Se acordó que toda la producción de oxígeno líquido será para uso medicinal. Es muy importante que las empresas y la Cámara de la ANDI que trabajan en este tema tengan esa claridad. Ya se les ha comunicado y se despidió un acto administrativo donde se suspende o difiere el arancel para importaciones de oxígeno y concentradores de oxígeno. Esto nos ayudará a tener la posibilidad de tener un mayor acceso y la posibilidad de pronto de importaciones desde otros países. Igualmente, estamos utilizando oxígeno líquido que es producido también en la industria del acero. Y también muy importante para los médicos tener en cuenta las recomendaciones que está expidiendo la Asociación Colombiana de Medicina Crítica para el uso racional del oxígeno, para tratar de hacer el mejor, el uso más eficiente y evitar cualquier tipo de desperdicio de oxígeno. Es una situación importante, una situación que estamos afrontando como otros países del mundo en un pico evidentemente creciente y que nos invita a reflexionar sobre los efectos negativos de cualquier aglomeración, de cualquier situación que nos lleve a incrementar una situación que ya de por hecho está crítica en este momento. También, presidente, tener en cuenta, muy importante, usted lo preguntaba, el acceso a vacunas de Sinovac. Hoy a las siete de la noche llega a un cargamento de un millón de vacunas, las cuales están dedicadas fundamentalmente a las segundas dosis de las personas que tienen en este momento, están esperando su segunda dosis de Sinovac y esperamos estar distribuyendo inmediatamente las primeras 600 mil que llegan ya con su respectivo certificado de calidad que podemos distribuir inmediatamente a todos los lugares del país. Las restantes 400 mil a partir del sábado las estaremos distribuyendo también para todo el país y haremos un anuncio importante en ese sentido en el puesto de mando unificado que tendremos el viernes. Y, presidente, también quiero mencionar ha salido muy en medios, mucho en medios en los últimos días, el tema de las gestiones que se han hecho desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud, para adquisición de vacunas Sputnik V y la vacuna rusa. Yo quiero dar un pequeño detalle de cómo las sesiones que se han hecho hasta el momento. La primera reunión que realizamos desde el Ministerio de Salud para la posibilidad de adquisición de vacunas rusas con el Fondo de Inversión Directa de Rusia se llevó a cabo el 16 de octubre de 2020. Se han realizado diversas reuniones después para conocer las características técnicas y eficacia de la vacuna. Firmamos un acuerdo de confidencialidad en febrero de 2021 y el Fondo de Inversión Directa de Rusia nos informó que haría la propuesta de venta y de fechas de posibles entrega de vacuna una vez se hubiera obtenido el reglamento de uso de emergencia. Por esa razón y en razón a la que nosotros estamos comprando básicamente en este momento oportunidad de entrega de pronto de vacunas, hemos estado pendientes de esta información. También importante se va a cabo una reunión del Fondo de Inversión Ruso con el INVIMA y los diferentes proveedores frente a la posibilidad de llegar a adquirir, a tramitar el reglamento de uso de emergencia y se encontró y se evidenció que delegaron a una única empresa para hacer este efecto y como se ha informado en este momento, este proceso todavía no se ha surtido el trámite al interior del INVIMA. Muchas gracias, Ministro Fernando. Yo quisiera, sobre lo que usted mencionaba ahora, el avión que traía el millón de vacunas de Sinovac ya aterrizó en Bogotá, de hecho estábamos viendo ahorita un reel de imágenes y me gustaría que hiciéramos referencia a cómo empieza ahora la distribución de esas vacunas sobre todo también para ponernos al día con algunos de los incidentes que vimos en segundas dosis que obviamente quisiéramos que ese tipo de situaciones no se nos presentaran afortunadamente no hay ninguna pérdida de efectividad porque está dentro de los tiempos entre primera y segunda dosis para esta casa farmacéutica, pero yo quiero que salgamos con un mensaje muy claro, Ministro Fernando de este espacio de prevención y acción, donde ya con la llegada de este millón de vacunas empieza una dispersión y las personas que estaban pendientes de sus citas estarán recibiendo en los próximos días ya no solamente su reagendamiento sino que vamos a agilizar ese proceso, refirámonos a eso Ministro Fernando Presidente, es una excelente noticia, como usted dice ya llegó el avión en este momento debemos un millón de vacunas de Sinovac y estaremos distribuyéndolas a las principales ciudades del país a partir de mañana en un plan de entrega lo más acelerado posible para poder proceder a agendar las segundas dosis pues ya el hacendamiento está en marcha y lo que esperamos de los ciudadanos es que concurran a lograr esa vacunación masiva en las ciudades del país con la segunda dosis que nos llevaría a estar muy cerca ya de los dos millones de vacunados completos en el país Muchas gracias Ministro Fernando